El Ayuntamiento de La Paz estaría iniciando el proyecto de dotación de Wi-Fi en diferentes parques de la ciudad, así lo informó Noé Juárez Rodríguez, director de Innovación y Mejora Regulatoria. En cuanto aquí a la disponibilidad de internet, por ejemplo, en la zona de la ciudad, ya se va a iniciar próximamente con la instalación de Wi-Fi gratis. En parques, tenemos unas series, lamentablemente no tengo ahorita los datos de qué parques son, pero sí van a estar dispersados a lo largo de toda la ciudad, los parques que administra servicios públicos. Y a la par estaríamos, eso sería un poco más tardado, pero estaremos viendo la posibilidad de tener Wi-Fi gratis igualmente a lo largo del malecón, que eso tenemos que hacerlo en conjunto con API, dado que ellos son los administradores de esta zona. Sí, estamos hablando de iniciar con 30 parques, iniciar con 30 parques. Pues se pretende que dentro de este próximo mes se inicie la instalación. Asimismo, aunque aún no se tiene una fecha definida, también buscarían dar cobertura de internet a las zonas rurales del municipio. Hay un proyecto precisamente que el alcalde Rubén Muñoz nos ha pedido de impulsar al respecto de la conectividad, que es precisamente, estamos trabajando en un proyecto para establecer la comunicación, o sea, proveer de internet a las zonas rurales. Ya lo comentaba, no, este, aquí, que es el mayor número de las comunidades, precisamente en todo el estado, casi el 90, 99. Casi 99 por ciento, ¿no? Entonces, este es muy importante en ese sentido que tengamos aquí en el municipio, pues, igualmente esa disponibilidad de la conectividad de internet a estas zonas rurales. Entonces, ahí estamos, este, son recursos limitados, como siempre, con los que cuenta el ayuntamiento. Sin embargo, estamos viendo la posibilidad de iniciar con las comunidades rurales, proporcionarles esta conectividad. Con imágenes de Ivette Pérez, reportó para CPS Noticias, Claudia Viles.